Pedimos con esta canción Coralí, gracias Yauta A ver, con las manos arriba, con las palmas arriba Por Alejo y Coralí Castañeda Y nos vamos sin nada, nos vamos sin los póster musicales Sin nada no vamos Y todos bailan, todos bailan Hombre que no baila Hombre que no baila ¡Eso! Mujer que no baila Juega boli con chimpones ¡Vamos ahí! ¡Tú eres muy bailando! ¡No bailamos! ¡Para los chicos de Santiago de Chocorvos! ¡Y nos vamos bailando, por favor! ¡Hacemos la ronda! ¡Y nos vamos de Santiago de Chocorvos! ¡Ale, salud! ¡Santiago! ¡Muchas gracias por sus saludos! ¡Para los chicos de Santiago de Chocorvos! ¡Para aquí bailamos! ¡Posichekio! ¡Eso, eso, eso! ¡Arriba! 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 ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Para todos nuestros amigos guamaquinos! ¡Juan Carlos, sales! ¡Nuestro animador, por favor! ¡Orgullosa! ¡Orgullosa, vecino, ento, de ser y autinita! ¡Orgullosa, vecino, ento, de ser y autinita! ¡Mi tierra es querida! ¡Mi tierra es promesora! ¡Mi tierra es querida! ¡Mi tierra es promesora! Cuando uno recorre todos sus caminos Cuando uno recorre todos sus caminos Hay muchas historias Como el nueve de diciembre Hay muchas historias Como el nueve de diciembre ¡Estamos Joelito, William! ¡Nos vamos al Aramate! ¡Joelita, Viviana! ¡Prieto, Edison, Shirley! ¡Por el Aramate! ¡Gracias! ¿Dónde está nuestro avivador estrella? ¡Para Agustín Cáceres! ¡Pesasquilla! 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 ¡Y las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Ey! 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 ¡Solo he empezado para las pátalas, para la móvil que trae los sonidos! ¡Para Chacalón con mucho cariño! ¡Por la ruta del Perú! ¡Vamos a cantar esa canción todos juntos! ¡Tve mucho bancavelita! ¡Todos juntos cantamos esta canción! ¡Son, son, son, son! ¡Sonidos, a ver! ¿Qué dice el grupo de allá? ¿Dónde está la gente más pila? ¡La gente pila, la gente pila, a ver! ¡La familia antesana, la familia antesana! ¡Arriba! ¡Se ve el poste! ¡Ay! ¡Cantamos esta canción todos juntos! ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte esta canción que dice! ¡Recontra conocida! ¡Vamos ahí! ¡Desde lejos! ¡Fuerta, fuerte! ¡Desde lejos! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Soy fuerte! ¡Por quererte! ¡Soy fuerte! ¡Por amarte! ¡Lo hacemos tu fuerte! ¡Los hacemos tu fuerte! ¡Otra vez! ¡Bien fuerte! ¡Hombres y mujeres de un fuerte! ¡Arriba y auto! ¡Arriba y auto! ¡Desde lejos! ¡Desde lejos! Solamente por quererte, solamente por amarte Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Tu amantina orgullosa vaya luchando Arriba, 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 arriba Y se ve el poster musical Para levantarlo, para el foco, para el ir Y toda la gente de la peruana, facultad de la tecnología Para la derecha o la izquierda Eso Arriba, arriba, arriba Con fuerza, con fuerza, con fuerza Con fuerza chica, vamos ¿Dónde falta? ¿Dónde falta? ¿Dónde falta? Por allá, por allá, a uno más A mí no más, a mí no más, yo la aviento, yo la aviento ¿Dónde? Por allá, levante la mano Bien fuerte, arriba, arriba, arriba Toma cola, al fondo, rota Uno, dos, tres ¡Vamos a ir! ¡Bravo! Gracias amigos ¡Eso es todo! Sí, 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 sí Para los muyos homos Ronald Arango Nicael Salcedo Y David Arango Para sus esposas y sus queridos hijos Gracias amigos Y nos vamos Bailando, 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 bailando ¡Eso! Y toda la gente de Yocoro La gente de Yocoro ¡Ay, ay! Arriba Yocoro ¡Ay, ay, ay! Los mayos amas Andiocoro Dos mil tres ¡Eso es la uca! Aguila que vas volando Préstame tu sal ¡Cantamos, cantamos! Aguila que vas volando Préstame tu sal Para jaúl se paremó A tierras lejanás Para jaúl se paremó A tierras lejanás Faltan pocas horas Para retirarme Faltan pocas horas Para retirarme A los lindos Brasil De Vía A los lindos Brasil De Vizón Con su ¡Vamos, Lucita Producciones! ¡Aplausos! ¡Viva! Para gente Carhuacucho ¡Vamos, Rosemary! Con Carlos Sales Estefanía ¡Gracias! Para la asociación ¡Cantamos, Cantamos, 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 Cantamos. Eso de Miraflores me mandaron flores Eso de Miraflores me mandaron flores En una canastecita llena de amores En una canastecita llena de amores Desde Miraflores me mandaron flores En una canastecita llena de amores En una canastecita llena de amores ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! Seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Vamos, papito Ingeniero Castañeda ¿Y seguimos bailando? Quiero ver dónde están los solteros Porque la canción que viene a continuación es para ustedes Los solteros ¿Solteros hermanos arriba? ¡Solteros! ¿Dónde están los chicos solteros? Lely, tengo mucho calor ¿Me puedo quitar? Una chela, una chela Tengo mucho calor y le quiero quitar la casaca ¿Puedo o no puedo hacerlo? Ahí está, ahí está, ahí está Salud, salud Que una nada más Una nada más No hay cariño, no hay cariño allá Una nada más Una nada, una taza, pásala, pásala ¿Dónde está la domina? Oscar Mendoza Ahí está Toda la gente de Eaco Eaco Y para todos los solteros y solteras Santiago, atención para ustedes Coralí, saludo para la gente de Ocoro El mayor dama de Ocoro ¡Eso! ¡Eso! Un saludo muy especial Para la gente de Ocoro La tierra de los Ocoro ¡Eso! La tierra de los Ocoro ¡Bravo, Ocoro! Ahí estamos ¡Ocoro! ¡Eso! ¿Dónde están los solteros de Yauta? Las solteras, arriba las solteras ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba, arriba! ¡Eso! 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 Saltando, 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 saltando ¡Ocoro que nos salgan! ¡Eso! ¿Cómo dicen? ¡Vamos, cantamos, cantamos! ¡Vengo solterita, no vengo casada! ¡Vengo solterita, no vengo casada! ¡Fuerza, fuerza! ¡Casada, jamás, parija! ¡Oha, chiquimansi! ¡Casada, jamás, parija! ¡Y aquí, chiquimansi! ¡Eso! ¡Vamos, yauta! ¡Fuerte, fuerte, yauta! ¡Fuerte, fuerte! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Vengo solterita, no vengo casada! ¡Vengo solterita, no vengo casada! ¡Casada, jamás, parija! ¡Casada, jamás, parija! ¡Ca, chiquimansi! ¡Casada, jamás, parija! ¡Y aquí, chiquimansi! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Eso se va! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y bailamos, 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 bailamos Yo no soy manzalco, cuatro Corazones, yo no soy manzalco, cuatro Corazones, yo Soy un растito de una sola beba Yo soy un растito de una sola beba Yo no soy manzalco, cuatro Corazones, yo no soy manzalco, cuatro Corazones, yo Yo soy duraznido de una sola beba Y seguimos bailando, seguimos gozando Se casaron, se casaron No se casaron, no se casaron Eso! Y las palmas, arriba, 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 arriba Sonando, 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 arriba, arriba las palmas Uy, uy, con frigo, con frigo Eso! Y se casaron en marcha, con chas Eso! Uy, 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 siguenca Oye! Cucolax! Ay, ay, ay! Y pa' la gente lo que la venganza Si vuelca Y seguimos bailando Y la gente lo coro, la gente lo coro Cucolax Te das ¡Suscríbete!